buenas cómo les va bien y hoy veníamos venía a contarles de unos auriculares que tengo nuevos que son los Havik HB2105D con esto que estamos viendo aquí bien vamos a sacarlos de la caja en realidad los puse solamente para mostrarse los en la caja pero realmente yo los estoy usando bien en un blister sencillo como vieron no vienen en caja ni nada sino en un blister sencillo son estos que estamos viendo aquí solo el típico auricular no bueno primero que nada tenemos que hacer una gran diferencia entre estos auriculares y los auriculares que he visto hemos traído hasta ahora bien que estos son auriculares de 27 milímetros bien de 27 milímetros de diámetro esto que estoy yo tengo aquí que son los auriculares normales si se fijan hay una diferencia en el tamaño estos son 40 milímetros y estos son 27 bien si estos son estos son 13 milímetros más grandes que estos bien por lo tanto obviamente esto no tiene un sonido impresionante tampoco bien por si incluso nos fijamos la caja de resonancia que tienen es muy pequeña realmente ok esto es algo un poco más portátil si vamos a caso más más chiquito más pequeño bien en cuanto al diseño en general es otro es otra estética también bien si nos fijamos es aquí tenemos el micrófono bien es rojito es bonito digámoslo en negro bien pero el diseño incluso el diseño de los auriculares es un poco diferente mientras que en esto nosotros van por fuera mientras que este tipo de formatos van por fuera de la aurícula de la oreja esto van quedan adentro bien bien es como que quedan son diferentes son un poco más pequeños quedan agarrando la oreja pero no toman por fuera como nos tomarían nosotros bien ok eso particularmente lo que da la ventaja es que es es aún siendo más pequeños el volumen parece más alto bien aunque siendo de un tamaño menor bien ok lo que tiene que ver con el sonido en general es un sonido bastante interesante bien es un sonido un poco más bien medioso bien o sea lo que mejor se escucha en este y particulares es las frecuencias medias bien los agudos se escuchan bien los graves están ahí pero no muy marcados pero en realidad o sea han hecho de que tengas un sonido más mayormente marcado en los medios lo que hace es que te da la impresión de que no es ni un sonido ni muy ni demasiado grave ni demasiado aguda es un sonido medio ya leído en general los agudos están bien ahí pero no son algo muchísimo tampoco y los graves están ahí pero no están muy marcados bien por ejemplo nosotros hicimos escuchar trap con este tipo de libres por ejemplo sería complicado por el trap básicamente tienen un grave es muy marcado muy asquerosamente marcado bien y no le usaríamos todo el jugo bien pero para su posible lo que para música es también ok salió el sonido no es el mejor el sonido es el mejor pero tenemos en cuenta que estos árboles valen 250 pesos son árboles muy económicos bien traen un traen parlantes tren el micrófono esté aquí que es particularmente lo único que me excepcionó de ejemplos de este kit es el micrófono el micrófono es horrible me voy a poner y ahora lo que yo voy a hacer particularmente es voy a conectarme en este caso voy a deshabilitar los efectos de la voz en este caso del micrófono vamos a ver plano totalmente filtros vamos a sacar la eliminación de ruido y vamos a sacar la compresión bien en este momento ustedes me están escuchando a través de este micrófono sin ningún tipo de efecto bien en este de este micrófono ahora que vamos a hacer es vamos a bajar el sonido vamos a bajar el volumen a cero y vamos a conectar este otro porque si no vas a escuchar un ruido ahí están escuchando el sonido del micrófono con 5 obviamente se está saturando vamos a bajar un poquito vamos a ponerlo por ejemplo en 4 bien y ahí estaría este es el sonido de este micrófono particularmente a mí me resulta bastante malo bien ok vamos a ver vamos a en este caso ahora ahí estamos el sonido yo estoy probando particularmente con algo así estoy probando otras cosas vamos a hacer una cosa vamos a poner de cero vamos a mutear nuevamente ahora me están escuchando a través de este micrófono de mano que yo tengo bien porque hago esto porque usted me van a decir bueno pero esto es un micrófono esto que tiene la vincha es un micrófono del tipo es un tipo es una de trek bien por tanto no puede comparar un sonido de un de trek con el sonido de un micrófono de en este caso de un micrófono de condensadores también es un micro esto también es un micrófono de trek y si no me quieren ver vamos a ...... esto son un micrófono de trecht pasadamente esto es un micrófono de trek no cambia mucho con respecto a eso por tanto para que tenga más o menos una idea de de qué sonido podría tener un de qué sonido tiene un micrófono de buena calidad bien obviamente esto está sin procesar sin ningún tipo de efectos puede sonar mejor bien pero vamos a volver a poner en este caso vamos a volver a poner el otro molecular, para que tomen una referencia de la diferencia así es como suena este micrófono este es el sonido del micrófono voy a bajar un poco incluso porque se me está saturando la entrada entonces vamos a hacer un hola, bien ese es el sonido del micrófono ya lo escuchamos ese es un sonido que tiene mucho ruido que es bastante o sea es un sonido que mete mucho ruido en la señal y particularmente es un sonido muy poco claro ya le digo, yo lo comparé contra este micrófono este es un micrófono Trass que también es un micrófono de también es un micrófono de Trek como esto que tiene aquí dentro pero es un micrófono de Trek de buena calidad esa es la diferencia incluso nosotros en este canal ya hemos visto otros auriculares también bastante económicos dentro de todo como pueden ser estos esto particularmente traía un cable y te dio un micrófono y ese micrófono le daba 10 vueltas a este bien entonces vamos a ir más o menos redondeando el video bien son micrófonos auriculares de 250 dólares 250 pesos son micrófonos muy económicos es un auricular muy económico yo lo estoy preparando con varias cosas con la computadora para escuchar música con el celular para escuchar radio para escuchar música para escuchar YouTube bien y en general debo decir que el sonido me gusta bien el sonido me gusta tiene sus efectos no es perfecto o sea quizás no tiene un rango de sonido completo totalmente ya digo le falta un poquito un poquito más de calidad a los agudos y los graves están como medio tapaditos pero en general si lo escuchamos en el espectro completo de frecuencias cumple bien para hacer lo que valen son auriculares que suenan muy bien en este caso el detalle que tiene en este caso particular es que si tú lo ibas a comprar porque tenía micrófono el micrófono es una porquería el micrófono es malísimo bien creo que hasta el día de hoy es el peor micrófono que me he encontrado en un auricular bien hasta el día de hoy es el peor que me he encontrado bien ya le he probado muchos auriculares y he probado muchos micrófonos auriculares muy económicos incluso micrófonos estos que valen 50 pesos 100 pesos bien y no se dan tan mal no meten tanto ruido a la señal ni mucho menos bien saliendo de eso si tú solamente lo vas a usar para escuchar música o para poner se lo puede llegar para ya te digo para la portátil bien o para escuchar con el celular porque son chiquitos no son muy discritos digamos porque son rojos pero son chiquitos en realidad bien y dentro de todo si atina el detalle es que a algunas personas este tipo de formato les molesta bien por el hecho de que ocupen espacio por afuera de la oreja bien les molesta entonces hay personas que son más afines con este formato de con este formato de vinche bien ok no le dije nada pero particularmente el cable es un cable mallado o sea es un cable sí un cable mallado es un cable ¿ven? un cable tipo cordal lo cual está bien es decir para el precio que tiene es una construcción bastante buena bien estamos hablando de que no es plástico del barato del berreta es un plástico bastante grueso bastante duro obviamente al ser económico no tenemos no contamos con una vincha como está acá arriba que es acolchonada ¿no? pero por 250 pesos no podíamos esperar otra cosa ¿bien? no se podía esperar otra cosa ¿bien? en general resumen buen auricular pésimo micrófono ¿bien? buen auricular para lo que sale pésimo micrófono para el tipo de micrófono que es y para el rango de precio que tiene ¿bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego